Vale, pues ahora sí, hola y bienvenidos fans del B-Games, soy Leviator y estamos aquí en... Ahadim Time, continuando, ¿dónde lo dejamos? Llevamos... Este es el segundo episodio... ¿Cómo cambio? No, no se puede Ok, vamos allá Bueno, en el anterior episodio no... Ah, es verdad, me pasé esto Nos pasamos la... El primer mundo entero Bueno, yo creo que entero Y ahora nos toca este, el estudio de los pájaros muertos estos Oh, me tengo que comer todo esto otra vez Ah, no, vale, me lo puedo saltar Vale Bueno, todo este... Aquí ya estuvimos y todo este ya lo vimos Vale Okidoki Un momento Ay, ahora Ah, sí, es que te van Poniendo la... La factura No No Uy, que se giran Bueno, esto ya lo hicimos pero me metí en la grieta ¿En serio? Daño la propiedad porque he tirado el... La cámara La cámara El Gactus 1500 A ver, como... Ah, vale Que lo puedo pasar por la puerta Ah, no, no llego, no llego, no llego Sí que llego Vale ¿Por dónde? Ah, vale ¿Para qué es que está este? ¿Y qué haces saltarlo? Sí Uh, vale La cosa de pingüino menos 500 ¿Qué dices? ¿Qué dices? Y no ha pasado ningún pingüino Eh, un cofre Ah, todo esto es para un cofre Toma Una vaca Ah, esto es para el ovni, ¿no? El ovni y la vaca Llegaré No Ya te digo yo que no Lo hemos intentado Vale, es por aquí Ah La cosa de pingüinos Una propiedad Asalto al cactus Ah, he vuelto a atacar al cactus Ah, Dios Que esto no era una pared Pone que llevo ya el 22% O sea, parece corto Parece un cortito Supongo que También parte de la gracia del juego Es que luego puedes jugar Con mods Y Y un montón de De cosas Vale, está ahí la palanca Ah, me escondo ¿A qué volver a darle? Sí Uh Vale Luego puedes poner De mods De mapas nuevos Y cosas así De parkour Perdón Ay, Dios mío Estoy malo Se nota, ¿no? Estoy súper malito En realidad Vale Me mola el La infiltración La infiltración Madre de amor hermoso Que me pasa en la garganta Pensaba que podría hablar Pero no Lo mismo te voy a cortar Oh Oh no Oh no Ah, qué graciao ¿Por qué? What? Adiós Pues creo que ha explotado Oh, sí Ha explotado Ah, ¿por qué? Vaya Pues nada Adiós Videojuego ¿Ha graseado? Pues nada Ahora lo volvemos a intentar Madre de Dios Mi garganta Espero que no Que no sea un error persistente Ni nada Para empezar Me toca repetir el nivel Que ya es malo de por sí 22% Uy Al nuevo del mando What? What? ¿Qué pasa? Este controller Tiene unas Chorradas Tiene unas cosas Te gusta un poquísimo Creo que ahora Me está detectando Como que tengo El keyboard Que no me ha puesto El Sí, porque ahora No está saltando Bueno, sí Me ha cambiado los botones Ahora Me ha cambiado todos Madre de amor Hermoso Madre de amor Hermoso Espérate Es un buen directo Este Muy accidentado ¿Puedo cortar el vídeo? Y empezar ahora Cuando sepa Que todo va bien Ahora empezaré a grabar Otra vez Cuando sepa Que todo va bien Pone nueva entrada De teclado ¿No detecta esto? ¿Cómo? No, no, no No me está detentando El Steam Controller Adiós Que asco Odio cuando pasa eso Porque con Hollow Knight También pasa a veces Y no entiendo Por qué Dice que mi Steam Controller No es un ratón Si hubiera sido Un poco más listo No me hubiera comprado Esto Me hubiera comprado Un ratón Humano de verdad Como lo que es Que tiene la gente Normal De Xbox Pero A ver ahora Ahora macho Ahora Pues Bueno No sé Voy a dejar No voy a reiniciar La grabación De momento Porque hoy llevamos Siete minutos Total que Total que más da Pero no sé No me fío A ver ahora Venga Ánimo Pues eso Hoy tengo la garganta mal Así que seguramente No haya directo Por la tarde No, espera Ahora Leche A ver Lo he intentado Adiós Madre de Dios La cámara Que sí Que sí Que sí Pero que no crasé Tío Lo podemos Espirranear Un poco Más o menos Ah 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 Uy, no me ha visto Uy, no habré cogido aquello ¿Qué era? Ah, la reliquia Hay que cogerla, ha sido así La reliquia hay que pillarla Casi me ve Es también que no me haya visto el pingüino ese Al cual le he saltado encima Era el director, ¿no? Oh, adiós No, 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 no Uf, que justo ha ido Vale, a ver si ahora no falla Si falla, me preocupo Venga, ánimo No falles Toma ya Amigo, vale Les pegamos temporalmente 11.000, madre de Dios Nada Easy peasy Mira que hay más Alteración de la electrónica Me da que hay que ir parándolo Ah, no, no se puede ir parando Bueno, pero puedes ir moviendo Es fácil de saltar en realidad el área Me disculpáis de verdad, ¿eh? Pero tengo la garganta hecha polvo hoy Adiós Dejar cago al tipi Dejar cago al tipi ¿Es allí? ¿Es allí? Ahí hay un cofre O sea, no parece que sea allí Parece que lo de allí es un extra Pero hay un cofre Claro que me pregunto cómo Baja me ha visto No pasa nada Toma ya Me agarré Ah, es otra vez la vaca Pero hay como dos vacas diferentes Vale, pero una vez llego aquí, ¿qué hago? Es por detrás Es por detrás de ellos, creo, ¿eh? ¿No? Me queda uno de vida, ¿eh? Oh, what? Me ha visto ¿Cómo entonces? Ah, dale así Pues va a ser muy raro Los siguientes niveles Hechos en este formato, ¿no? Magnífico, impresionante Ese trofeo es todo lo que deseo En la estantería de mi salón Por supuesto Este gran trofeo es solo una réplica de plástico El trofeo de verdad es realmente pequeño Vaya Vaya, vaya ¿Qué es lo que veo? Es la belleza La verdadera belleza interior ¿Un alma inocente con un corazón de oro? Oh, wow Oh, no Es tan solo una niñita Hola Oh, espera Fotoquería Tienes que ser llamativa Impresionante Pasa por aquí Vamos a hacerte la foto Vale, sonríe Quédate quieta, por favor No te muevas ¿La haces o qué? Vaya Me he movido Tenía que moverme Vamos a ver cómo salió la fotografía ¿Qué? ¿Qué? No eres muy fotogénica ¿Verdad? Tengo que convertir esta foto tan fea En alguna foto maravillosa Toma, coge estos marcadores Y conviértete en jovencita Más elegante y moderna que exista ¿Qué hay que hacer? Esto lo voy a hacer con teclado Fíjate ¿Qué tengo que hacer? Te voy a poner un pico Porque si son todos pájaros Así queda bien ¡Perfecto! Vamos a deslizar esta fotografía Por tu pasaporte Y aquí tienes Un nuevo pasaporte para ti Ahora soy legalmente un pájaro Creo Me he puesto pico Espectacular que diga Simplemente espectacular Reúnete conmigo mañana En el plato de cine Y te convertiremos en una estrella Oye, ¿qué? No puedo No, lo siento No puedo hacer la voz de este tío ¿Qué crees que estás haciendo? No puedes entrar Juanlo Pero es el bar de cine aviar Esto es un fraude Un fraude Hoy todos aquí tenemos un fraude ¿Dónde están mis bugs guardias? ¿Por qué los bugs son tan inútiles? Muy bien Escucha, muchachita Tengo un gran problema Si estás ayudando a DJ Groups A vallar los premios Yo voy a llevarte a la cárcel Entonces tienes que darme Aguantá Aguantá Y igualar la puntuación Así es Tú también tienes que ser estrella De mis películas Toma Coge nuestro nuevo atrezo Practica enseñándolo Y trae el set de película mañana ¿Lo has entendido? Vale Voy a hacer películas Con ambos directores ¿Vale? Dámelo Pim 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 Si Ya sé Que puedo ir ahí Lo sé Voy muy avanzado Coge un montón de De bichos de estos Asesinato en el búho express Imagen perfecta Oh Consegué Ah, aquí No me deja el drag Vaya Vale Este es el acto 2 Asesinato en el búho express Oh, vaya Oh, vaya Oh, vaya Oh, vaya Bienvenido otra vez, muchachita Aún no he escrito el guion De mi próxima película Así que no Vamos a grabar Ya veré cuando alguien Este listo Como puedes ver También soy un búho expreso Hago mucho ruido De un búho a otro Podemos compartir detalles ¿Verdad? ¿Cuál es el apellido soltero? La hermana de tu tío Espera Espera ¿Ese es el apellido de mi madre? No, espera No Sí, claro O sea, es mi madre Apellido de soltera Oh, eso Ya veo Ya veo Eres el tipo De apellido de soltero La hermana de mi tío Que es un compañero de búho expreso La hermana de mi tío Bueno, no Calla Que tonto soy No Mi tío es Sevilla No te lo puedo cambiar Ah, pues no Da igual Hola compañero búho expreso ¿A ti importa la seguridad? Yo me preocupo mucho por la seguridad Deberías andar por ahí Dando mi información Este año Espera Según riesgo Para la seguridad Perdón tu tutorial Seas más segura ¿Cuál es la combinación Favorita de letras y números? Ala Mi contraseña Mi contraseña en todo Es broma Ya veo Ya veo Gataca 46 También es la combinación Favorita de letras y números ¿Te has dado cuenta Que de repente Hay un montón de cuervos En este tren? Se subieron todos En la última parada Hablando de eso ¿En qué parada Te subiste tú al tren? ¿Qué quieres decir Con que caíste del cielo? ¿Sabías que tener una mascota Viene mejor la confianza En lo mismo Y en el estrés? ¿Sabéis amigas Mascotas pueden tener mascotas? Es verdad Lamentablemente Los bucos expresos No se nos permite tener mascotas Es un sacrificio De vas a hacer Nombre de la herida Si tuvieras una mascota ¿Cuál sería el nombre La mascota de infante De tu mascota? ¿La mascota de mi mascota? Ah, no No funciona Joder, la mierda Furby porque tenemos O sea, tenemos un perro Y ahora tenemos Una cobaya Y al perro le gusta mucho La cobaya Furby es realmente Un nombre muy interesante Por mascota Incluso para mascota ¿Dónde la mascota? Esto estaba aquí ¿Han ganado esos cuervos Le botellando por aquí? No paran de hacer preguntas personales Y nunca sé qué responder Hola compañera Buexpreso Estoy atascado De un problema matemático Y científico avanzado Ve la fórmula avanzada Que en la pizarra No puedo descifrarla Puedo descifrar la fórmula científica Por mí ¿Qué es lo que dice? ¿Es un captcha? ¿En serio? ¿Son robots? Me han puesto un captcha Que bueno Ya veo La solución Es lo que sea Es tan obvio Gracias compañera Buexpreso Y gracias por aceptar Los términos y condiciones Del reverso de la pizarra Adiós Toma ya Qué guay No entiendo ¿Cómo ves algún tipo De ecuación científica? ¿Son un revoltijo De números y letras Con los que se ven En un formulario online? Es realmente difícil En esta instancia Tengo todos esos cuervos Alotando el lugar No para entrar O sea, claro Me han hecho Un usuario Una contraseña Una pregunta Seguridad Y me han hecho De hacer un captcha Ahora tendré cuenta En no sé qué Amiga Buexpreso ¿Te has preguntado Alguna vez Cómo serías Un superhéroe? La característica La característica La característica La característica La característica La característica Es el nombre Todo superhéroe Necesita un nombre Indicado Para ser famoso Si fueras Una superhéroe Cuando ha salido Tu nombre Si accedieras A un formulario online Con recito Estadalizado En la identificación De cuenta Buena Levi No sé Levitron No me voy a acordar De todo Si luego me lo pregunta Es un nombre genial Realmente puedo imaginarlo Levitron Para salvar la justicia Espíritu Después está aquí Muy rápido Me ha hecho un formulario Online De algo ¿What? Ah, se ríen Así que le dije No entres en la tienda Ah, vale Están contando sus mierdas No me ataques Todos los búhos espesos Tenemos parte de un cuerpo A la que nos avergonzamos O sea, si alguno de los búhos Se dijeron al campo De esas plumas ¿De qué parte de la puerta Te avergonzas más? De mis codos Ay Ay Todos los búhos espesos 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 Me ha preguntado cuánta gente Habría puesto a nabo Oh, pero búhos espeso No me voy a avergonzarte De tu codo Pero sería mejor Que un médico raisee tu codo Lo leí en internet Que podría ser un signo De gripe a diar Oh, mira Un objeto ¿Cómo suba ahí? ¿Qué? No llego Hmm Cali de hielo Ah, vale Adiós Vale Bueno, no era necesario Todo esto Espera ¿No? ¿No? Entres Perdí mis lentillas En alguna parte Por favor No las pises No puedo moverme Podría pisar las yo también Porque me dan tanta vida Que me ha podido hacer daño hasta aquí Oh Traje para resolver el crimen Cuidado con esta pequeña detective ¿Eres la chica del sombrero? Espero que te guste mi regalo Vea Vea Aparte de hacer el tren La hermana de tu tío Romero Ha venido a visitarte Sea mejor que muestres amor a tu familia O hablaré con un cadáver la próxima vez Vaya Qué miedo Ha venido la hermana de mi tío O sea No puedo creer que había asesinado a uno de los búhos expresos La hermana de mi tío Y puedo creer más Y puedo creer más Aunque sea la hermana de tu tío Romero ¿Qué tienes que decir en tu defensa Romero? Ah El formulario y todo eso Era para participar en la película Está dando la respuesta silenciosa Eso es lo que era un asesino Déjalo en este caso a nosotros Déjalo en este caso a nosotros Somos la ACB Agentes Cuervo Vigilante Vamos a estar vigilando a todos en este tren En la última estación Estamos buscando evidencias Por todo el tren No hay que tienen permitidos Ahí de este pacón ¿Qué? Ni siquiera puedo caminar por mi propio tren ¿Cómo te atreves? Una vez que el reloj se llame a medianoche Nos bajaremos en la estación De un asesino esposado Quédate aquí mientras investigamos más Oh no Queda una hora de búho Tengo tiempo Para hacer lo que sea La hermana de mi tío Esos pajaragos de ACB No pueden decirme lo que puedo hacer Apuesto a que ellos cometidos asesinatos Y ahora están estudiando todas las pruebas Espero que nadie entre en el área VIP Y pise mis identidades Ah, ya puedo ir al área VIP Vale Parece que ahora los cuervos Me van a hacer la chungada Vaya, siempre sigilo Ajá, ya puedo ir por aquí también Oh Ahora conductor es sospechoso Qué nivel más raro Es curioso, cuanto menos Pero es muy raro Oh, llave ¿Debo subir? No Ya está, solo hay esto Parece que sí Adiós, no te había visto No sé qué he cogido Algo bueno, supongo Espera Oh, Dios mío Han pasado 10 minutos Supongo que no reales ¿Crees que puedes cubrirte así por el tren? Deja de actuar como un detective Nunca atrapas al asesino No puedes acusar a alguien sin pruebas El tiempo corre ¿Estás capaz de encontrar su mente en piezas Al descubrir el asesino? Vaya Estoy perdido, desde luego No sé dónde leches estoy yendo Desde luego estoy perdidito Oh, pista Ahora los cuervos son sospechosos Uf, que justo ha ido Ah Vale Ah, no tengo llave, pero No puedo entrar por ahí Maravilloso Ay, me ha visto Así vas a atarnos a los brutos Así que te ve Me había parecido ver una llave, pero En algún lado Bueno, es que no tiene sentido ir para allá Si no tengo la llave Vale, hay un botón, eso sí Ah, vale Así Ah, pero es un atajo, ¿no? Sí, eso es un atajo Ah, sí, me falta la llave Ah, me falta una llave Ah, esta puerta está constantemente vigilada Ahí no puedo ir Aquí ya he ido, creo Ah, mira Vale, vale, vale Aquí era esto Vale Cafetería Adiós Vale Oh, mira Asaba es maquinista Bueno, aquí no hay nada, ¿no? No puedo tocar nada Vale, Asaba Viper está aquí al lado Ah, cuando se ríen Cuando se ríen los cuervos no No miran Vale, Asaba Viper está aquí arriba Ok Oh, no Oh, Dios Ah, me ha visto Vale Oh, no Ahora Romero es sospechosa No, mi tía, Romero, no Ha sido ella seguro, ¿eh? Ha sido Romero Esa cara de maníaca no es normal Es la lentilla esto o algo Ah, parece que pillaba la lentilla Ajá Ah, no Ah, yo que sé Ah, sí, vale, vale, vale Toma La vaca No hay ni pista ni nada aquí, ¿no? No Solo Solo esto Hombre, tenía que ser secundario esto Adiós Espera, espera, espera Ah, vale, ahora Ah, la llave Ajá, ajá Vale, hay que volver Vale, ya sé dónde hay que volver Por aquí Ahora pa' arriba Y ahora Hacia allá Ajá, ajá Ahora acá Ahora arriba Ajá Lo ha bajado Lo ha bajado Eso, 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 eso Vale, por aquí ya hemos ido Nos quedaba esta puerta Oh no, y media Quedan 30 minutos de búho ¿Por qué lo hay de búho? Adiós No, supongo que habrán sido los búhos Vaya, pero Los cuervos, perdón Son cuervos Están todos viendo las pantallas Vale, tenemos dos puertas Que ponen cada una Boiler room Vale Igualmente se ríen Adiós Me caí Parecía algo No, tampoco Joder, no es nada Ajá, pasé Está bien pensado, eh Lo de la Lo de sigilo Que estén ahí charrando Y riendo Oh, llave Nadie ha visto eso Parece que es conforme avanza Cuando completas una sala De las que había que completar Ah, ahí estás Ahí estás, maldita Parece que tenemos dos salas Y dos llaves Casi Que nos puerta por ahí Puerta por aquí Oh Espera Sospechoso Ahora los búhos expresos Son sospechosos Supongo que es bueno, ¿no? En plan Cuantos más sospechosos Claro, se tampoco sepa Que valen O sea que Está bien Que no sea todo Combatir Oh, botón Oh, vale Va a subir ahí Antes habrá que entrar Por aquí Supongo Aquí está la segunda llave Tú no te rindes, ¿verdad? Parece que la única forma De hacer metillas Es hacer que te quede sin tiempo Así que creo Indivertido como tiempo Furby se ha metido En una Oh, Dios mío No La mascota de mi mascota Furby se ha metido En una situación inusual Está colocando una cuerda Muy fina Justo encima De una máquina cortadora De madera Qué extraña coincidencia ¿Qué vas a hacer? ¿Salvar a Furby O convertirse en polvo Cerrado O averiguar Quien es el asesino? Pues no sé Si puedo salvar a Furby O sea, es un perro De mi perro Vale, bien Ni siquiera es Ni siquiera es un Ni siquiera es otro animal Es el perro de mi perro A ver, un momento Supongo que podré hacer ambas ¿No? Salvar a Furby Furby, yo te salvaré Chorrada más gorda He salvado al perro De mi perro Gracias por salvarme Amable humana Guau, guau Tiene un altavoz Encontré esta pista Sobre asesino Espero que te ayude Guau, guau La hora la víctima Es sospechoso Madre de Dios Furby Madre de Dios Furby Furby El perro de mi perro Buenísimo Genialidad Solo me queda aquí, ¿no? Pero aquí necesitaba llave, ¿no? O solo me aparece a mí Ah, ¿no? Sí, sí que necesitas llave Claro, falta una llave Pero... ¿Dónde? ¿Dónde? No, es que aquí no hay nada más No, aquí no hay nada más Pues debe ser otra... Otra sala Vamos a mirar primero por esta Vaya La carbonera Nada, nada No, es que aquí no hay nada más Esto te devuelve De hecho, aquí es que he pillado una llave, claro Pues tiene que estar... Solo puede estar aquí En el lugar donde me han abierto A Furby Porque si no Es un plan de los cuervos O sea, obviamente los cuervos Pero no sé Solo puede estar aquí la llave Aquí ya hemos mirado Que aquí solo estaba la pista Ah, me quedaste... ¿No? Sí, vale Me quedaba esta puerta, leche La sauna Aquí no hemos estado Tío, esto es bien... Vale, vale Porque estos también me buscan No se supone que yo soy amigo de estos Pues no sé No sé de quién soy amigo Vale, ahora Vámonos O no Las 10 No, perdón Las 12 menos 10 Vale Bueno, está da igual Podemos ir por aquí Y ahora es... Arriba Kingdom Hearts References O la pista final Que soy yo, ¿no? Sí Ahora yo soy sospechosa Ya está Tengo que resolver el misterio, ¿no? Uy, tienen un... ¿Eso soy yo? Tienen un montón de cositas Y un cerebro muy pequeño Qué mona Oh, las 12 Se acaba el tiempo Entonces, ¿quién lo hizo? No lo sabemos No pudimos encontrar ninguna prueba concluyente No tenemos ni idea de quién asesinó al búho ¿Qué? Así que he hecho todo lo posible Para resolver el caso ¿Quién es el asesino? ¿Quién de vosotros lo hizo? ¿Quién es el asesino? Protegirse de la toda costa En este caso Con todas partes No vemos nada ¿Me estás mirando, pajarraca? Tengo que hacerlo O las voces no... No habrían parado A ver, va a ser... O el búho muerto O mi tía Romero Va a ser... Es este imbécil, dice Va a ser mi tía Romero ¿Estás segura que este imbécil es el asesino? Sí Ha sido mi tía Romero, obviamente ¿La señora Romero lo hizo? Muy bien Me has pillado, querida ¡Oh, Dios mío! Supongo que da igual quién digas Pero... ¿Por qué? ¿Por qué mataron a uno de los búhos de expreso? Como ya habrás notado, querida No soy la señora Romero Soy yo DJ Groves Sé que te has tenido problema Para rodar la película, querida Así que inventé este plan Para ayudarte a crear una estatama interesante El búho de expreso Tuvo la amabilidad De ponerse el cuchillo de goma Y hacerse el muerto Para ayudarme ¿Con qué? ¿Con un cuchillo de goma? Sí, puede irme ya Estoy un poco dolorido Haberme hecho el muerto Durante tanto tiempo Este cuchillo de goma es un poco incómodo Madre de Dios La sangre fluyendo Bueno, gracias por resolver Da igual Creo que da igual quién digas Que te va a decir que sí Debo resolver el asesinato, muchachita No solo descubriste el asesino Sigo que también descubriste la víctima Nunca fue herida No se pediste momentos intensos Para la película ¿Qué? ¿Crees que dejaría que te cometiera Un asesinato en mi búho express? Pues estás equivocada Porque todo fue un montaje Para mi primera película En el búho express El asesinato en el búho express ¿Crees que DJ Pajarraco Podría hacer una película tan buena? Yo diría que no Toma, coge este cachillo Y vete aquí La tía Romero Es la mirada La mirada De un maldito psicópata No dice nada La tía Romero ¡Ay, todo el mundo! ¡Ay, qué guapo! Dirigida por el conductor Protagonalizada por el conductor Como el experto conductor del tren Una chica como directiva inútil Cuervos emergentes ACV Búhos como búhos ¿Y Romero? ¿Dónde está la tía Romero? ¡Ah! Actual y... O sea, la película La mejor película Depende de tu puntuación Al final de tal Vale, vale, vale Vale A ver que es la siguiente película Oh, Dios mío Acto 3 Imagen perfecta Madre de Dios Cuánto carisma tiene el personajillo este Ese típico personaje Esta chica El planilista de este videojuego Ese típico personaje Daré para ser infantil Bienvenida al primer día de rodaje Querida Tenemos que transformarte en este día El cine más grande del mundo Había le he conocido Tenemos que convertirte en una diva Mi main Por eso he convocado una conferencia De prensa aquí En nuestro set de la luna Tienes que ponerte delante de las camas Y identificar al público Querida Llevaros a sinto Y ve por tus películas Una vez que se vuelvan locos Reyes a ti Demostraremos nuestro nuevo atrezo Eso Revelamos nuestro nuevo atrezo Atrezo de cine A las masas ¿Qué? ¿Qué te va a hacer? No me he enterado Ah, que me hagan fotos Madre de Dios Que chorrada más gorda Llamaste cariño Parece que es la hora del discursito Vosotodos Vosotodos pingüinos Sabéis mi nombre Dj Group Yo os lo digo Esta jovencita Será mi próxima estrella Gran tizato Contempla como sube esta estatua Y rescata al pobre cachorro Que se ha quedado atrapado ¿Verdad querida? Oh Dios mío Otra vez Es el perro de mi perro Bien rescatado Y mirad eso Ayudó al cachorro a bajar Seno y salvo Lástima es escapar Y no se rompiera En mil pedazos Eres realmente una diva A la que pueda apoyar Que se sepa que esta pequeña Se le dan bien los animales No olvides uniros Al club de fans de Dj Group Chaito Adiós Hola Momento Ah Mierda ¿Llamaste cariño? Parece que se ve discursito Todos vosotros pingüinos Sabéis mi nombre Dj Group Yo os lo digo Esta joven tiza Será esta próxima estrella Garantizado Vead lo inteligente Que es esta diva Esta parada En este siniestro De quejón Juntalo a unos potenciales Malhechores Peligro En su segundo nombre Y no tiene miedo De salir a su zona De confort No olvides unir A su club de fans Dj Group Chaito No puedo matarles ¡Qué guay! ¡Pero cuánto quiere que consiga! Adiós Adiós ¡Toma ya! Ah, espera, un momento Ah, vale, es verdad Esto era lo que... Ah, mierda, se me olvido Ah, leche, se me había olvidado Joder, pues sí que es grande la ciudad, ¿eh? ¿Cuántos querrá que consiga? Pues más caras El señor del terror ¿Has venido a hacer otra compra? No más compras de la pared mientras se lanza bien picado Uh, qué bueno Actualiza tu scooter Venga Hola, Kailo Kun YouTube No me acuerdo de ti Ala Pero no me la puedo... Bueno, no sé si me la puedo equipar No Bueno, da igual Pues esto hace que... Ah, me subo Vale Guay Ajá ¿Llamaste, cariño? Parece que soy el discursito Ahora, cariñoja que te diga algo Los espectadores de los programas culinarios tienen un estereo terrible Enfadarse o decir palabras en pantalla Tratan de usar la palabra con P, ¿de acuerdo? No digas pajarraco El conductor está anticuado No para decir esa palabra Eso me darán problemas algún día Hasta entonces, manténgame nuestro programa limpio Hola, espectadores Hasta los famosos más grandes tienen que comer Y yo tengo aquí conmigo A la celebridad más grande de todas Ahora, dinos qué diría Que ese condimento te usa sus sándwiches de atún Ninguno Porque el atún es asqueroso Digo pajarraco Neh Ranchero Impresionante Apuesto a comer sándwiches de atún Es lo que te mantiene tu figura del de nada No, me da mucho asco el atún Tomen nota, espectadores, pingüinos No habéis unidos al fin Al grupo de fans de DJ Group Chaito Adiós Madre de Dios, qué exagerado Más diva La audiencia está volviendo loca, querida Ven aquí y presume tu nuevo atribuidor Nuestro nuevo atrezo O sea Ha sido fácil Te ha doido en tu cocora de panda Lo siento No puedes más Nada da igual, vámonos O sea, sí que tengo cierto recuerdo Joder Buena mierda de nivel Pongo caca, pero bueno Imagínate Tiene cruz como vestidioso mentor Comentida como diva misteriosa Pingo el final es como puli compriento Va a ganar este Ah, 500 Pues no Lo he hecho mejor en el otro ¿Por qué? En el otro es que he reunido las 6 pruebas Aquí no sé qué me ha faltado Supongo que más puntitos de esos Más Pues nada Le he ganado Ha ganado el otro Ah, sí El del profesor Es verdad Sí, sí, sí Me acuerdo Adiós ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Así que nos encontramos de nuevo Mi archinemesis ¿Qué? ¿No me recuerdas? Qué grosera Mira, eres tú Es que hay co-kun Soy yo El jefe mafia ¿Recuerdas? Me hiciste espotar en nuestra pequeña Ah, el jefe mafia Y tu joven amiga Metió mis restos en este tarro No tengo cuerpo Debe estar furioso Pero no pasa nada El pasado es el pasado Ya aceptaré tu cadáver como disculpa ¿No lo entregarás? Qué descaro por una niña tan pequeña Si tuviera manos Te abufetearía Entonces me compraré un cuerpo nuevo Tiene que haber alguna pobre alma Ahí fuera Que esté dispuesta a cambiar su cadáver Por dinero Puede que no lo parezca ahora mismo Pero he viajado mucho Conozco el parado de todos los secretos De este planeta Cómprame Es mi insignia de mapa Y te mostraré Donde se puedes encontrar Las reliquias que te harán ringa Ah Uh, 400 Mir, no puedo Por cierto Hablando de reliquias Un momento Hablando de reliquias Oh Ah, ahí está Esto estaba buscando Pero no puedo No tengo No tengo dinero Me faltan Pedestales Para poner mis Mis reliquias Uh Esto es Super Mario Tío Me recuerdo un montón A los niveles Estos de Del Mario Galaxy O el Mario El Mario Odyssey Este Adiós Ah, vale No Habrá que ir por el otro lado Ajá No Uy, casi Ah No, no, no Adiós 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 Madre de Dios Qué asco Ah, casi Arañas Ah, arañas Ah, arañas ¡Ay, que hay que pescar! ¡Qué mal! Ni lo he supuesto Pensaba que serían como los globos ¡Uf! Pues me he quedado súper justo, ¿eh? ¡Gacha! ¡Hala! ¡Otra más! ¡Meh! ¡Ah, ese es el hombre velado! ¡Oh, qué bonito! ¡Súper bonito! ¡Que sí! Ya sé que puedo ir ahí Siempre puedo ir ahí Vale Puedo hacer el gran final ahora ¡Ah, me he quedado otro antes! ¡Oh, Dios! Este va a costar más buscarlo, ¿eh? ¡Vale! Acto 4 primero ¡Ah! ¡Me falta un objeto clave! ¡Ve! Pues aquí no puedo entrar Pero este Pues me falta un objeto clave Así que no puedo entrar aún Será un sombrero A lo mejor es el sombrero Del siguiente mundo Haré un bloque Ah, es mi cuarto La energía sin respiración Dormito Y va a estar disponible en el capítulo Bosque Sucubón ¿Es cubón? No sé ¿Eh? ¿Hay algo ahí? Para empezar esto Vaya mierda, ¿no? Un momento ¡Ja, ja, ja! Día 9 Oh, vaya Ese pingüino DJ grande Me hizo Me dijo que yo podía ser Mi gasteria Me pregunto si se refiere Con una gasteria del pobre Espera Ah, este es mi diario Es como mi zona secreta, ¿no? Vaya Qué guay A la nueva zona En realidad tendría que intentar A ver si puedo ir a Mafia Town Porque también me decía Que me faltaba un objeto clave Pero ahora ya tengo el de hielo Por ejemplo A lo mejor era el de hielo No, me falta un objeto clave Y estas están las alcantarillas Vale Pues nada Hay que ir a la A la ciudad esta Necesito Necesito Cosas verdes De estas, ¿eh? Uh Obligaciones contractuales Vamos a hacer un pacto Con el demonio Bosque subcon Mira, el tonto este Hmm Ah Ah Pues me atrapo Déjame salir Ahora Adiós Vaya Adiós Lo has echado todo a perder La has cagado Totalmente Nadie entra en mi casa y sale de una pieza Pero te diré algo Espera un minuto, tienes que vivir Así es, no tienes suerte Normalmente me comería tu alma Y tiraría tu cuerpo, pero tienes suerte Ganaste la lotería porque me falta un sirviente Sin cerebro Así es, el anterior se murió Se reventó la cabeza y ahora necesito un nuevo chico De las toallas Así que te diré algo Aquí tengo un pedazo de papel No te preocupes por los detalles Solo necesito que firmes abajo No parece haber otra opción Vale Vale Firma el contrato Eso sella el trato Estamos juntos en esto Déjame coger esto Rápidamente A tomar mi alma Oh, a coger mi alma Te sientes extremadamente vacía por dentro Vaya Supongo que ahora este alma me pertenece Pero no te preocupes Si terminas tu tarea rápidamente Tendrás tu alma de vuelta muy pronto Y no te debes olvidar nuestro pequeño contrato Lo he puesto en tu menú start Para que nunca lo pierdas de vista Vaya, mi menú start En cuenta la aldea Subcon Elimina los espíritus Limpia el pozo Subcon Bueno Esta es la casa Esta es la La casa Hay un logro de sentarse en muchos sitios Uy ¿Es esperma? No entiendo ¿Sabes que va a partir blanda de la fruta? ¿Duminar a veces pulpa? Supongo que hay que tirárselo No sé cómo darle Vaya A ver Un momento Adiós No sé A lo mejor si se los quito De la vista Ah Vale, vale, vale Si no Vale Más que morador Ovillos No hay que ser 12 ovillos Creo que lo tengo Bueno No sé si podré o no No sé si Ah, no Tengo siete Madre de Dios Yo pensé que tiene un montonazos Ah, vale Está bloqueado Nadie tiene nada en contra de aquellos profanes tumbas por ahí Vale Vale Ah, esto se ha quedado dorado porque sí Vale Sí, algunas que se han quedado doradas Adiós Adiós Vale, que es por ahí, ¿no? Ah, mira El de Ascubon Todo esto es un acto Todo lo de la parte contratante es un acto Ah, bueno Le estoy haciendo algo a esto Yo creo que no Bueno, sí Está como que se rompe Yo creo que no Yo creo que no Yo diría que no Ah, era falta una fruta Estas, ¿no? Ah, mírala Ajá Ajá Vale Tengo eliminado los espíritus Oh, mira Máscaras Oh, Dios Hola No te habrás olvidado de mí, ¿verdad? No me digas que te olvidaste de mí ¿Qué pasa? ¿Has estado trabajando en alguna aplicación contactual últimamente? Ser mejor que aquí sí sea Recuerda nuestro pequeño trato Echa un vistazo Esos espíritus del fuego increíblemente molestos Están sentados justo ahí en medio de mi aldea Su pequeño baile está creando Esas barreras increíblemente molestas que me impiden Llega a determinadas partes de mi bosque Esos son como si trataban de ponerme fin Qué adorables Deshazte de ellos No me importa cómo lo haga Siempre y cuando sufran por entrar en mis dominios Bueno, de vuelta al trabajo, soldadita No estás de vacaciones Y me estoy empezando a impacientar Por favor, ignora mi comportamiento nervioso Mi cuerpo ha estado en lugares que te han dejado Que te han dejado marca Impermanentemente Mueres de un golpe, sopas valientes ¡Ay, mira! Es el anillo de calamiz Pero más duro ¡Adiós! Queremos morir ¡Sí! Queremos brillar y luego quemarnos Convertidos en nube de humo Nuestro que necesitan como instrumento es simple Son las mejores pinturas, valdrán ¿Puedes ayudarnos? ¿En serio? ¿En serio? Te voy a tirar las pinturas Vale ¡Adiós! Ah, no, no he conseguido ¡Oh, Dios! Que me he metido dentro del ano Vale Es un búho De estos Ay, se me ha caído Es súper difícil meterla adentro Ahora Ven aquí ¡Oh! Estaré líquido Estaré líquido Es que no decía Porque coinciden con otras Vale Falta dos cuadros más A ver Uno por aquí ¡Ajá! Falta fruta ¡Ajá! ¡Adiós! Los meses explotaría Directamente Pero estamos matando gente, ¿no? ¿Cuándo se ha vuelto tan oscuro? La gente atrapada en los cuadros Los estamos matando Estamos quemando En este otro cuadro Leche ¡Ahí! ¡Arde! Vale Hay que subir ahí arriba Se me ocurre Uh Por ahí hay cosas, ¿eh? ¿What? Pues he entrado Me cago en la leche ¿What? Ahora ¡Muchas gracias! Rebútenme a 64, ya ves Super difícil de meter adentro Este me viene en cinco palabras Ya Limpie el pozo sub con Oh, oh El que faltaba ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Bien hecho! Por favor, dime que sufrieron Los asesinaste, ¿verdad? Apuesto que los estrangulaste ¡Buena chica! ¡Ja, ja, ja! Pero no creas que he terminado contigo Hay más de esas plagas por todo mi bosque Necesito que te ocupes de cada una de ellas Lo siguiente en tu lista de cosas por hacer Limpia el pozo sub con Así es Ahora eres fontanera Feliciares por tu ascenso También tengo otro trabajo Que no puedo hacer yo mismo Y oye, mientras te necesite Podrás seguir con vida Menudo trato, ¿eh? Pero ya basta de charlas Parece que podrías manejar Múltiples cosas a la vez Vamos a asignarte Un contrato adicional Escoge uno Pero solo uno No te emociona Renunciar a tu vida A ver Entra a la mansión Descubre que hay en el ático Acto 4 Entra a diez paquetes A mis esbirros Venga, este por ejemplo Ya haremos la mansión luego Buena elección Esperemos que estés lista para la tarea Estás buscando fragmentos temporales, ¿verdad? Encontré uno de ellos Mientras perseguía a una pobre alma Puedes quedarte Pero esta será la única vez Que te compense Por completar partes de mi contrato Porque, ¿sabes qué? No estoy legalmente obligado Ja, 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 ja Tome O sea, que hay que limpiar el pozo Y hacer lo otro Pues ahora tengo 150 Puedo ir a lo del cine Así que voy para atrás Voy a hacer lo del cine Hala, otro mundo Creo que no habrá más, ¿eh? Creo que solo habrá estos Que guay No, esta no Eh, no Esa no es Ajá El gran desfile Ah, sigue siendo de la batalla Viar Toma Toma What Bueno Bueno, he vuelto a perder Todo mi dinero Así que Me editaré algo Si me caigo Me muero, ¿verdad? Sí, porque hay mucha gente Qué duro Ah Hola, querida Bienvenida al estudio más grande Que jamás hayas visto Estamos a punto de Esto es una copia de Club Penguin Estamos a punto de Empezar a grabar El gran desfile La película que dejará Sin lento al público A todo el mundo O sea, la estrella Como siempre Para esta película Tenemos que usar Nuestro atrezo especial Saldrá al final Pero espera, querida Todo el mundo actual No es acto para un desfile ¿Puedes ir allí y cambiarte? No me mires Adiós, qué guay La idea de esta ciudad Es ir a traje de desfile Qué guay Estás genial, querida No te preocupes Esta película es muy fácil Sigue moviéndote Y la banda te seguirá No te tropieces con ellos Y mantente atenta A las colosinas Si hay mucha gente se muere Oh, Dios mío ¿Puedes dejar de decir cosas edgy? Por favor Y mantente atenta A las colosinas Al público le encanta Un buen desfile Y lanzar algo Sí, a tu paso Si te acercas a ellos El desfile durará un rato Y no se puede hacer nada Para acelerarlo Como tengamos suficiente material Te lo daremos a ver Que no decaiga el espíritu Buena suerte, querida No me entero No me entero Qué tengo que hacer Que me están siguiendo Adiós ¿Y yo qué hago? Que me siguen Tengo que caminar Random ¿Qué pasa? No me estoy enterando De nada Ah, me han pegado O sea Que me está siguiendo Gente Y yo tengo que dar vueltas Ah Hombre Original, eh Vaya Pero Muy raro, ¿no? Ya está, ¿no? Oh, oh Es hora de calentar un poco Esa película Querida ¿Puedes encender la pirotecnia? Vale Me siguen persiguiendo Adiós Adiós ¿What? Vaya, hemos encendido Realmente no me tengo que preocupar Por los Por los pingüinos Ellos están completamente solos Uy, espera Con un golpe vale Ah, con un golpe vale Madre de Dios Es original Es original el nivel Es original Te lo compro Es original Curioso cuanto menos Ah ¿Dónde está? Vale Ahí Ay Ah, los rayos Vale Venga Venga, que empieza Madre de Dios Cuanta gente ha muerto Te voy a hacer algo más Ah, vale Tengo que seguir Manteniendo a esta gente detrás mía Sanación Por favor No hay Ay, me estoy poniendo nervioso No, me muero No, 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 no Uf Ah, me mataron Vale, 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 vale ¿Desde dónde empiezo? ¿Todo? Ah, no, vale, vale Desde aquí Oh Esa es una de las Espera, que llego, que llego Llego, 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 llego La tengo, la tengo, la tengo Toma Ah, vida Ah, vida Ah, que a ti Que también me quemo Madre de amor Hermoso Voy a dar vueltas Alrededor de esto En plan Así Eh, mira Otro de estos Da igual Da igual Da igual Luego nos faltará Supongo que la otra película La del La del otro tonto La del asesinato No lo haría en space Venga, ya está Siguiente Esta película De más acción Que iría enciendo los cañones Y fueros de artificiales Para iniciar un gran espectáculo Adiós Adiós Oh, what Madre de amor Hermoso Vale Corre, 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 corre Uh, vale Te pone el temporizador Cuando van a A salir los Los fuegos No, me he equivocado Ah, que ahora me disparan cañones A mí Ah, mierda La leche Ah, ja, ja, ja Que no llego Un momento Ah, por favor Sí, lo tengo Vámonos Ah, me hago daño Bueno, lo había hecho muy bien Mira, solo me queda uno Mmm, casi Oh, what Ah, no Bueno, da igual Solo tenemos que repetir esto último Es bastante fácil En realidad Pues que ahora sale fuego artificial En todos Madre de amor Hermoso Mira eso Dame vida Ah, que mido los cañones Ah, y me he dejado una Un post-it de esos No lo he visto Desde luego Como película No sé yo, pero Como nivel Es una salvajada Ya está, ¿no? Es el momento de liberar La sorpresa del desfile Cógelo Querida Vale, hay que llegar hasta allá Es verdad Me siguen persiguiendo Ah, Dios mío Hay que me moriré Hay que me moriré Ah, cógelo, cógelo, cógelo Vamos No sé yo Como película 32 Solo va Ah, solo ha valido eso Madre de Dios, que desastre El Virrey en este nivel Son los padres Ya Lo lamento Ay, perdón Bueno, pues aún no puedo hacer este Porque me falta un Un objeto Uh, me falta Eso a un nivel Espera, aún no puedo hacerlo Porque no tengo Me falta un objeto Así que vamos aquí Supongo Servicio de entrega de correo Servicio de entrega de correo El final, eh Siempre te lo pintan así El pozo sub con acto 2 Oh, qué guay Oh, qué guay Hay más bichos de esos Hay más bichos de esos Me cago en Es que esto complica meterla Es más lógico tirarse Y ya está Ah, pensaba que el veneno me haría algo Ah, Dios Que me coge Muchas gracias Ah, hemos roto una Vale Guay ¿Ves? Me dejan Wow, eh Tengo la decencia Ajá Eres catalán Ya sé dónde eres Buena suerte renovándolo Wow Ya digo Yo lo pillé una vez Un mes Y terminó Y dije Ah, que hay que volver a pagar No, no va a ocurrir Lo siento Ah, estos son objetos Que no existen Ah Será el nuevo poder, ¿no? Me dará objetos que Ah, no Es esto Vale Vale, guay Vale, vale Ya te sigo Ya te sigo Toma Quiero eso Quiero esa máscara Ya Ah, no, no, no No, 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 no Toma, muro Hasta qué nivel llegaste Ni idea Está Adiós O gratis Está en mi canal de YouTube O sea, no es para hacer spam Pero Si te interesa mínimamente Mi serie de World of Warcraft Está ahí en mi canal de YouTube Puedes verla y miras el último episodio Y eso es lo último que hice Porque no jugué fuera de cámaras Para esto me tengo que saber colgar de sitios Es algo que aún no se me dará en sombrero, ¿no? O algo Voy a ver qué tal manco eres Oh, guau Gracias Es increíble Es muy maduro burlarse O sea, reírse de la manquería de alguien que jugó un mes En plan Tocar botones y ya está Es que me daba igual No pienso jugar más al WoW Que me da igual, eh, lo digo Ah, no, 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 no Que no sé dónde hay que meterlo A mí primero va A saber dónde Vale Ahí Oh, insignia Pero si me mantengo X Para balancearte con ganchos Vale, pues ese hay que equipársela Ah, me quedo así Pero tiene que haber algún tipo de De sitio, ¿no? Donde puedas o no Pero como me cuelgo Estoy manteniendo X Ah, vale Debo tener ya cerca de 12 Ah, llego Sí que llego Ah, llego Bueno, no No, no 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 Es Supongo que este sería el objeto clave Ese que Sí, sí que te he leído, pero No tengo por qué, vamos a ver Hazcar, a veces te leo Pero, ¿qué quieres que te diga? No voy a repetir lo mismo que dices Siempre, no sé, si es gracioso Tengo algo que decir, vale, pero si es un chiste, vale Ya está Aprende cómo funciona el mundo, Hazcar La vida es dura, pero más dura es la verdura Ay, ay, ay Sube Adiós, se la hagan berro Ah, es una araña real Pensaba que era un peluche Pero sí, sí que tiene cabeza Adiós No Ah, que sube el agua Entonces, ¿qué sentido tiene todo esto? ¿Qué sentido tiene que yo suba rápido Si el agua va a venir igualmente? Un momento Ajá, ajá Ojalá supiera dónde está la máquina esa Pero no tengo ni idea Supongo que algo me insta a llegar arriba Antes de que llegue el agua Pero no sé qué ¿Por qué no puedo cogerme al agua? Ahí está Pozo limpio Adiós Llegamos una hora y media Lo voy a ir dejando No apetece seguir mucho más Hoy no tengo muchas ganas de jugar ¡Ole! Contrato completado Claro Esto ya no te lo va a dar él A esto lo tienes que encontrar tú Vale, un momento Lo primero es lo primero ¿Puedo? Vale, sí No Vale Me da igual recibir daño Si con eso habría esto Ala Más uno de lana Un momento Que coja primero esto Hay un montón de cosas guays que coger por aquí Pero bueno No llego Por favor Ahora Pues si solo hay 40 El juego es muy gordito Pero no sé Vale A ver No sé No esperaba tampoco un Mario 64 Con 150 estrellas En realidad esto No sé Está bastante bien Vale Un momento Porque Quizá ahora sí que pueda Espera Lo miramos fácil ¡Tengo 11! ¡Me cago en la leche! ¡Me queda un ovillo! Para el siguiente sombrero Me queda un ovillo Una pregunta ¿Qué pregunta? Solo una ¿Solo has visto un personaje? Sí Vamos a ver Yo no entiendo a la gente Que juega con 40 personajes a la vez Yo jugué con mi paladín Punto Es mi paladín ¿Por qué iba a jugar con otro personaje? Es mi paladín Acto 1, acto 2 y acto 5 ¿Por qué iba a jugar con otro personaje? Era mi paladín Además solo tenía un mes ¿Por qué iba a jugar con más personajes? No es un juego tan nivel Te voy a decir algo Que a la gente Le va a sorprender ¿Vale? World of Warcraft Si empiezas a jugar No es tan divertido Increíble lo que he dicho Si empiezas a jugar Más de cero Vale Sí, sí, no, no Ríete lo que quieras Si empiezas a jugar En un mes No es tan divertido Es bastante aburrido Incluso yendo con gente Solo vas Disparas Tocas un par de botones Se dan un poco como los MMRO De todo el mundo Pero no No es tan divertido Ojo con la opinión impopular No es tan divertido Alucina Buenos días Esta sí está para completar Tus obligaciones Contractuales No soy cruel De vez en cuando Me meto en buzos Me meto en buzones Y robo cartas Y luego se las entrego A mis esbirros De esta manera Es casi como si alguien Se preocupara por ellos Pero nuestro último cartero Se ha vuelto Moñas Tendrás que hacerlo tú Tengo un regalo Para la ocasión Aunque requiere un tipo especial De sombrero Para su uso Espero que lo tengas ¿Cuál? Insignia de reparto de correo Actualiza tu scooter Para el reparto de correo Ah vale Que guay Esta insignia Solo un préstamo No a todo el mundo Le gusta lo mismo Ya No es tan divertido Tienes que volver Antes de ir Te recuerda que Poner en tu sombrero Esbirros Ahora no va absolutamente nada Todos esos esbirros Están esperando el correo Tendrá un icono sobre ellos Una vez que has terminado Regres aquí Y se ha acabado ¿Entendido? Vale Hola Toma ¿Cómo te la doy? Vale Ah vale Oh que guapo Vale Pero ¿Cómo te doy mi? No te voy a darle esto Tío Ah que disparo el correo Madre de dios Que guapo Eh Ahí hay uno Ajaja Vaya Y los paquetes Que perdemos Hay que mantener El botón busado Vaya Podría ser De una sola vez Ajá Vaya En el agua no Uh Quiero eso Te he visto Ah Eso es reliquia Mierda No quería reliquia Quería lo otro Tengo que montarme De scooter Ajá Me quedan cinco Supongo que aquí no quedará ninguno más Una vuelta más Por si acaso Esto era No Adiós El pozo Hasta nunca Pues no Tampoco era por ahí Eh Ahí hay uno Ah mira Me hace que en realidad No sea necesario El scooter Para nada Ah Que los nenúfares No valen como plataforma Primera noticia Ah Me tengo que subir hasta ahí Vale Bueno me voy a morir otra vez Muchas veces me aburrí He dejado el WoW Después de un tiempo Me vuelvo a comprar licencia Y juego otro tiempo Ah Lo que pasa es que no sea La persona más importante En el planeta de la tierra Adiós Pero es que esto no se puede hacer No sin curarme o algo ¿Dónde hay para curarme? No sé Tío No sé Es que a mí No me pareció Ah mira No hace falta que lo mantenga Entonces Es que yo jugué un mes Terminó el mes Y digo que hay que volver a pagar Pero es que no sé Y le eché horas Yo recuerdo echarle Unas horas Yo que sé Pero ya está Que no voy a volver a jugar Y ya está Quizá algún día Porque mi novia dice Que quiere jugar Algún día Digo venga va Nos compamos una licencia Y subimos un personaje a la vez Pero ella se cansará Como 500 veces más rápido que yo Ella empezará a jugar Y al No sé Al rato Ya dirá que no le apetece seguir Porque ya no juega videojuegos No le gustan en general Pero quiere jugar algo Adiós ¿Te has cuenta Lo absurdo que es? ¿Por qué el wow? No sé Porque está loca También quiere jugar al Left 4 Dead Pero yo que sé Porque está loca Ah No Venga ya Me si he llegado Qué mentira Había llegado Es que lo voy a hacer Sonar las campanas Tío O sea Tiene muy poco rango Esto No No sé Mira A ver Que faltaba Me queda uno Pues saque el de allí Uh Casi Llego Si no llega a ser por el La mierda de la motocicleta Llegaba Jope Antes tenía más tiempo Para estar aquí Yo veo así llego Pues no Ah Casi Pero no Ah Es ahí Es ahí Es ahí Es ahí He llegado Sí He llegado He tocado tierra He tocado madera Que me dejéis manos No Que mal ¿Qué dices? No 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 Adiós No Debes mirar Hacia arriba Pasan un montón De cosas En estos árboles Ajá Ovillo Si Ya puedo coserlo De zorro Es una máscara desprezionante Pero es una LT para ver el mundo a través de los ojos de un morador ¡Oh, sí! ¡Gad the power! ¿Pero puedo moverme mientras hago esto? Ah, sí que puedo Ah, es que tiene como poco tiempo de duración Vale Vale, qué guay ¡Jope! Ahora Ah, era otro billo Pues aquí había una Ah, era ahí Ah, ahí está Ah, toma Uy, no te lo he dado Nada Vámonos aquí Contrato completado No sé, aquí no hay nada No sé, aquí no hay nada ¿Qué me cuentas? Espera Que llego, que llego, que llego, que llego Llego Llego, llego Llego, llego, llego Llego, llego Hombre No sé Que llego Bueno, da igual No, ahora sí que no llego Ahora sí, sí que llego Vámonos ¡Eh! Ah, bueno, solo será Vale Ah, mira, pues había más Había de sobra Sí, de hecho me ha parecido haber otro Por ahí, o sea, ahí hay de sobra ¡Vamos! ¡Joya! Lo decía el bicho este que no iba a darme más recompensas Pues no parece haber muchos más Mundos, ¿eh? Porque tenemos al fantasma Me queda ese Tenemos El mafia El bicho este de los cuervos El fantasma Y por ahí hay uno más Que parece como una reina de hielo O algo así Vale, ahora que tenemos esto Podemos ir, supongo, a A ver si me dejan en El mafia town No, aún no tengo el objeto Uh, ¿y aquí? Ah, vale Pues me ha salido ¿Qué punto soy? ¿Y aquí ahora me deja o no? Ahora sí, ahora sí Esta era Necesitaba el este de visión Vale Pero lo vamos a dejar aquí Que estoy cansado Y no me apetece jugar mucho más Llevamos solo una hora y cincuenta Bueno, no pasa nada ¡Hala! Lo vamos a dejar aquí Un saludo a todos Y hasta la próxima ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias!